México tiene en su ejército la Armada y Fuerza Aérea, a instituciones garantes de la paz, la soberanía y la independencia nacional, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, al tiempo que reconoció a mujeres y hombres que con honor y lealtad inquebrantables sirven a los mexicanos. Al encabezar el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el primer mandatario indicó que para el gobierno de la República, la mejor manera de honrar el servicio que prestan a la nación, es respaldando con firmeza la consolidación de una institución moderna y con mayor capacidad de respuesta. Asimismo, destacó que en estos tres años de administración se ha hecho la mayor renovación de los últimos 30 años. Durante esta administración hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para ampliar sus capacidades institucionales. Claro ejemplo de ello es el impulso que hemos dado a la construcción de más infraestructura a fin de tener una mayor presencia territorial y asegurar un mejor despliegue en todo el país. En ese objetivo se inscriben las instalaciones del Cuartel General de la Región Aérea del Noroeste y del Escuadrón Aéreo 204 que estamos inaugurando aquí, así como la Unidad Habitacional Militar en esta ciudad y la remodelación de la Base Aérea Militar número 3 en Baja California, que hoy también hemos inaugurado a distancia. Durante el acto, el Ejecutivo Federal destacó la labor de Luis Donaldo Colosio. Hoy hace 66 años nació un destacado sonorense y un gran mexicano, Luis Donaldo Colosio Murrieta, un hombre que como él mismo lo expresó, se forjó en la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Hoy, en esta emblemática fecha, lo recordamos con respeto y afecto. Al igual que él, los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana son mexicanos que creen en el valor del trabajo y que todos los días se preparan para superarse y ser mejores. El presidente Peña Nieto exhortó a los soldados del aire a renovar su compromiso con México, con sus instituciones y con la bandera que juraron defender con honor, valor y lealtad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.